¡Ey, ey! Me estiro de mitad de gancha, va, salude como una avalancha Toma, antes te elimino yo aquí, seguiré metiendo goles pa' mi trinque Estuve aquí, estuve ahí, colócalo ahí, toco la O.C. Muéstrame la magia, muéstrame tu magia, táctica ritmo, súmale audacia Una vuelta, dos, vueltas, tres, a ver sus apuestas Por el aire no ves todas mis piruetas Para, amaga y dispara, este no, 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 lo agarra Si viene a él el aire, gol, buena gacha Y como cantas, yo te muestro mi magia Muéstrame tu magia, muéstrame la magia, armo de batalla, solo hazlo ya Muéstrame tu magia, armo de batalla, solo hazlo ya Muéstrame tu magia, armo de batalla, solo hazlo ya Muéstrame tu magia, armo de batalla, solo hazlo ya